Bueno, decíamos hoy que complicada la situación electoral en las provincias de Tucumán y de San Juan, hoy se votan otras tres provincias, ha arrancado ya hace algunas semanas el año electoral, con algunas elecciones, paso en algunas provincias, con algunas elecciones de intendentes o municipales o provinciales, todavía nada nacional, eso habrá que esperar hasta las paso del 13 de agosto, pero vamos a irnos a la provincia de San Juan para ver qué ha ocurrido con esta decisión de la Corte de suspender la elección al gobernador, en la que estaba postulado Uñac, que iba por su reelección, que según algunos ya no se le permite, o la Constitución ya no se lo permite, por eso la Corte suspendió para ver qué se resuelva esta cuestión de fondo. Vamos a irnos a San Juan a conversar con Ana Fabiola Aubone, diputada nacional, ex ministra de gobierno de la provincia de San Juan, diputada Aubone, Néstor Sula, buen día. Buen día, Néstor, y buen día para toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos cuál es la situación en San Juan. Finalmente hoy habrá elecciones legislativas y no de gobernador. ¿Cómo ha quedado la situación después del fallo de la Corte? Así es, la Corte lo que suspende, suspende y lo dice categóricamente, se suspende la convocatoria y elección a gobernador y vice y luego por una interpretación y una decisión que toma el Tribunal Electoral Provincial, porque recordemos que estamos hablando de elecciones provinciales, tanto en San Juan como en Tucumán, donde la autonomía provincial es la que se ejerce en orden a la convocatoria, la elección, la logística, la operativa para llevar adelante esta elección, ¿no? Se suspende, se decidió en esta noticia a mediados de semana, el Tribunal Electoral este mismo día, pocas horas después, resuelve continuar o permitir que continuemos con la elección de las cuatro categorías que quedan, que son las de diputados provinciales, tanto proporcionales como departamentales, intendentes y concejales. ¿Las PASO son PASO o son GENERAL? No, nosotros tenemos una única elección por el sistema CIPAD, que sería como una GENERAL, para lo que todos conocemos como elección GENERAL. Ustedes no tienen PASO, van a la PASO Nacional, pero no tienen PASO PROVINCIAL. Exacto, en la provincia no tenemos PASO reciente de esta elección, y esto se debe a un buen esfuerzo de la legislatura, que lograron un sistema donde convergen las virtudes de las PASO, digamos, y las virtudes de la GENERAL, porque se resuelve todo en una sola, porque tiene una amplia participación democrática, digamos, de todos los que quieren ser candidatos, es una suerte de PASO, pero se suelto en una única elección a ese mismo día, y no tener que votar dos veces. Era algo que la ciudadanía venía pidiendo, es el efecto, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es la situación de Uñac, del gobernador? Está militado por Constitución o una nueva. ¿Cómo es la interpretación que hace Uñac de la Constitución y la que hace la Corte de la Constitución, o la oposición que recurre a la Corte de la Constitución? ¿Cuáles son las dos interpretaciones que hay de la Constitución que han impedido que Uñac hoy sea candidato, o se pueda votar gobernador? A ver, eso es correcto. La Corte todavía no interpreta, ¿sí?, porque no se ha expedido sobre la cuestión de fondo. Sí. La Constitución sanjuanena lo que establece es que tanto gobernador y vice duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones, y podrán ser reelectos por dos periodos consecutivos, ¿sí? Dos periodos. Dos periodos más, exacto. El presidente de la Nación. Claro, o sea, tenemos tres periodos donde puede ser gobernador. De hecho, esta Constitución... Tres o dos, o sea, ¿cómo...? A ver, pero no entendí esa parte, diputada. No, duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones... Sí. ...y pueden ser reelectos por dos periodos consecutivos más. O sea, tres periodos consecutivos en total. En total, exactamente. Y Uñac está en el segundo. Está en su segundo mandato. Y sí, ¿cuál es la interpretación que hace la oposición que recurre esta posibilidad? O sea, ¿recurre a la Corte o recurre judicialmente esta posibilidad? ¿Cuál es la interpretación que hace la oposición? La oposición trata de contar como un periodo gubernamental el periodo en el que él fue vicegobernador anteriormente. ¿Pero la Constitución habla de fórmula o de personas? No. La Constitución anterior, al 2011, hablaba de la reelección del caso que tenía y decía que tanto gobernador y vice no podían volver a presentarse por otra selección. En el caso del artículo actual vigente, que es el que queda redactado luego de una enmienda constitucional que tuvimos en San Juan, queda tal cual se lo ha dicho recién. No dice nada más. En virtud de esto... ¿Ustedes tuvieron una enmienda constitucional en qué año? 2011. ¿Qué dice? Que no es fórmula, sino que es personas. A ver, no dicen en particular ni fórmulas ni personas. Dicen que la evaluación del mandato y nada más, tal cual se lo ha relatado de recién. Entonces, si es constitucional, ¿cuál es la duda, digamos, si la enmienda fue y está vigente? ¿Fue en el 2011 y está vigente? Sí, por supuesto. Tiene 12 años la enmienda, o 11 años. Entonces, ¿cuál es la duda ahí, la interpretación de la oposición? ¿Cuál es la justificación para esa interpretación? La oposición argumenta que debe contarse su periodo como vicegobernador anterior. Y en ese caso, están sumando cuatro años más. Y también, así de entender, te digo, bueno, es una cuestión de interpretación. ¿Te recuerdo lo que estás diciendo? Con esto llega de la corte. La corte no se expide en el fondo, pero lo que dice es suspender la elección para la categoría de votador y vice y solicito a la provincia, a través de sus abogados, un informe circunstanciado de esta situación. La situación será, por supuesto, un poco más ampliada de lo que estamos hablando nosotros. De esto se trata. Esa es la situación de hoy. Lo grave o inoportuno por el tiempo, por este planteo que tiene el de San Juan más de un mes. Entonces, digo, pensar que si planteaba esta cautelar en orden a cuatro días de la elección, cuando la elección, en esos términos, está disparada en ese momento. Bueno, entiéndase, entregar la urna al correo, entregar todos los votos testigos para que se puedan abrir las aulas si no han llegado los votos que se llevan desde las fuerzas políticas. Digo, está toda la documentación que se va a usar para el día de la elección y demás. Entonces, esto lleva a que suceda, el tribunal interpreta que es necesario poder avanzar. Y, por si fuera una propuesta muy importante, la oposición, que fue, que han sido de alguna manera los que han estado atrás del planteo sobre la cantidad de años de unidad del gobernador, han ido con un recurso ante el Tribunal Electoral Provincial y también han pedido una declaratoria de la sentencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque, para ellos, la elección estaba suspendida completa. A lo que la Corte les respondió que la sentencia es lo suficientemente clara y lo que estaba suspendida es la elección sobre el gobernador y dice. Entonces, digo, hemos podido avanzar y vamos a tener la elección por las categorías que nos faltan, que nos quedan. Pero, entonces, ustedes como oficialismo tienen que presentar ante la Corte sus explicaciones. El informe circunstanciado que está pidiendo. Ese informe que me imagino están elaborando, ¿qué dice? Lo que dice la Constitución, lo que hemos estado hablando recién, no hay mucho más. Sí, pero está bien. Seguramente le pedirán copias, no sé, porque yo no estoy, no soy quien está contestando. Porque, digamos, para que la Corte suspenda, algún argumento tiene que tener la oposición, algún valor tiene que tener el argumento de la oposición, digamos. Este periodo de Uñac de vicegobernador, ¿es argumento suficiente o por qué es un mal argumento de la oposición? Porque es un argumento no válido. Yo no puedo decir qué es bueno, qué es malo, qué es válido o no válido. Yo te estoy diciendo cuál es. A ver, desde el lugar, incluso yo he sido parte de, he trabajado en esta provincia hace muchos años, trabajo y hemos sido parte en aquel momento, yo recuerdo el proceso de enmienda y demás. Creo que tiene que ver más con la redacción, el espíritu que se llevó adelante en otras provincias. Entonces, bueno, pedir cuál es, porque de repente hay que hacer este análisis, quizás, pormenorizado que estamos haciendo a nosotros medio rápido, pero que es así. Quiero decir, el artículo anterior, donde estaba una voluntad del constituyente San Carino, y a partir del 2011 esto cambió, y cambió con el proceso que la Constitución establece, que es una enmienda, que se lleva adelante con consulta popular, luego con ley, que se vota en la legislatura, y así se modificó este artículo. Digo, y no es una reelección eterna, no se está hablando de estar para siempre, sino simplemente que son tres mandatos como gobernador, tal cual lo hizo el gobernador anterior en San Juan, que fue quien envió esta Constitución, exactamente, que fue quien llevó adelante el proceso de enmienda. Él sí tuvo 12 años de cómo gobernador. ¿Cuándo se tiene que resolver esto? ¿Cuándo hay un plazo para resolver esto? No, nosotros tenemos cinco días para responder, contados a partir de día miércoles, si no me equivoco, vencido ese plazo, entregado el informe, bueno, corren los plazos y para que el aporte se expira. Esperemos que lo antes posible tengamos una respuesta, por supuesto, para poder organizar y llevarse pensas a la ciudadanía, que es lo más importante. Está bien, está muy bien. Bueno, esperemos que esto se resuelva, para bien de todos los sanjuaninos, que son los más importantes. Así es, así es. Diputada Ana Fabiola Ugone, actual diputada nacional y ex ministra del Gobierno de la provincia de San Juan, muchas gracias. Ha sido un placer, muchísimas gracias, que tengan una excelente jornada. Igualmente, que tenga buen día.